La puerta Y son tantas las misas en las que esto es lo que sucede Al contrario, si Jesús se encuentra con que la puerta de nuestro corazón está abierta La persona se ha preparado, hay oración, hay un acto de amor Hay alegría por recibirle a Jesús en el corazón La persona ha bien verifié que está en el estado de gracia Y por retomar palabras propias de Jesús a un místico Dijo, para mí eso es como entrar en otro cielo Incluso le dijo a Santa Faustina de Polonia Que lo dice en su diario Le dice Jesús, para mí la mayor alegría es venir a la alma humana a través de la comunión Especialmente en las almas consagradas Afin de me unir a esta alma y de Lui comunicar mis gracias Para unirme yo a esa alma y comunicarle mis gracias ¿Veis como nos ama Jesús? No le faltan las alegrías en el cielo Dice, mi mayor alegría es venir a nuestra alma, nosotros, de pobres pecadores ¿Y qué hace Jesús una vez que está en nuestro corazón? La Vierge nos explica cela Nos lo explica la Virgen Jesús nos transforma, Él nos change Nos transforma Jesús, nos cambia Y Él nos transforma en Lui-même Nos transforma en Él mismo Significa que todo lo que le pertenece, todo lo que es, todo lo que tiene Él se hace, se convierte en Nuestro